Aparte tu corazón, te doy la llave en la habitación, después que entres con tu dedo Me gusta tu cucu, me encanta tu cucu, a mi me envuelve y me excitas cuando mueves tu cucu Me gusta tu cucu, me encanta tu cucu, lo que yo quiero que esta noche tu lo muevas ¡Cucu! Vuelve el rap, pam, 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 para reggae con freestyling dominican Con más people dancing con ese man, tu lo sabes que venimos por mar Yo tengo la baila que prefieres